Gracias, aquí estamos en Villaligia, en la nueva instalación del Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón, que se está levantando rapidísimo, por cierto, y en los próximos meses ya está completamente habilitada para la utilización y obviamente para el beneficio de muchos generaleños. Aquí está el jefe cantonal, Don Ronnie Mora. Don Ronnie, hablemos de esta instalación puntualmente, es mucho más amplia, con mayor capacidad, y los mejores o mayores beneficiados van a ser los generaleños. Sí, por supuesto, ya esta estación tiene dimensiones extraordinarias, pensando no solo en las necesidades actuales, sino en el futuro. Como pueden ver, una sala de máquinas ya para donde se supone van nueve unidades extintoras grandes, cuartos ya para el sector femenino, para el sector masculino, para los oficiales, cuartos de capacitación, gimnasio, está totalmente equipada para una autonomía, se supone de ocho, quince días también que podemos estar aislados. Viene ambientada bastante a lo que es ecológico, el racionamiento, uso de agua, reutilización de aguas, aguas de lluvia y todo eso. Entonces, también está orientado bastante a lo ecológico. Don Ronnie, ese detalle es importante. Capacidad, por ejemplo, aquí, a nuestras espaldas, va a ser donde están ubicadas las máquinas, los vehículos. Nueve vehículos podrían estacionarse acá, que estamos triplicando la capacidad de la actual estación. Estaríamos duplicándola. Se supone que sí, el espacio es para nueve unidades ya de gran tamaño. A futuro se espera tener, contar nosotros también con una unidad paramédica de atención primaria. Esperemos, eso es todo pensando en el servicio que bomberos presta a la comunidad. Don Ronnie, la ubicación también es estratégica. En algún momento lo conversábamos. Es más fácil ingresar al centro que salir del centro. También ese punto es muy valioso. Por supuesto, quedamos con un eje genial, que es la carretera interamericana, que nos permite ingresar al centro de San Isidro y ya con mucha facilidad que ahorita cuando tenemos que salir de ahí. Donde ahí los vehículos se atraviesan, hay parqueos a ambos lados de la vía y se nos hace bastante difícil. Aquí ahorita nos queda esto con un punto genial. Don Ronnie, ¿qué significa para el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón contar con esta instalación? Prácticamente que en un par de meses ya estaría completamente lista. ¿Qué significa para ustedes contar con una estación de este calibre? Bueno, para nosotros comodidad. Bomberos siempre piensan en servicio. Entonces lo que se pretende es mejorar el servicio que se le da al pueblo. También hacerle el comentario, Valga, que no solo es en Pérez Celedón, sino que hay muchas estaciones que se están iniciando para este año, muchos proyectos de bomberos, donde unas son mejoras de las estaciones y otras construcciones nuevas, pero el Cuerpo de Bomberos en sí va progresando y a grandes estancadas. Esta estación está en Pérez Celedón, pero me imagino que viene a beneficiar también al resto de Zona Sur en cualquier eventualidad, ¿no? Por supuesto, esto es como una cabecera de la Zona Sur y siempre estamos en eso, estamos dispuestos, estamos preparados y el asunto es apoyo. Don Ronnie, hablemos de fechas. Escuchaba por ahí que tal vez la entrega se dé a mediados de marzo. ¿Qué estaríamos hablando? ¿Abril ya para el estreno oficial? Suponemos, esperamos que sí. Sí, más bien, estábamos ya programando lo que es inauguración a mediados de marzo, digamos abril, principios de abril. Una gran celebración, en algún momento también lo conversábamos. Una gran celebración es lo que ustedes están planificando. Esperemos que sí, hay que hacerlo en grande, ya que la estación es bastante grande. Don Ronnie, proyectos, además de este, en cuanto a bomberos, hablando del cuerpo para este 2019. Bueno, ahora se inicia con un proyecto de capacitación, pero ya no es a nivel del cantonal, sino a nivel del cuerpo de bomberos. Ya queremos llevar la profesión de bomberos a un nivel más alto, ya diplomado y todo eso. La capacitación actualmente se va a nivel de bomberos. Ahora lo que queremos llevar a nivel universitario. Entonces, todos estos proyectos están ya casi cuajados, pero se están empezando a desarrollar. Bueno, Don Ronnie, muchas gracias y ya casi a disfrutar de esta enorme estructura. Eso esperamos, muchas gracias. Don Ronnie Mora, jefe cantonal del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón, que nos ampliaba un poco sobre esta nueva infraestructura que se estaría estrenando en los próximos meses aquí en Villaligia, la nueva estación del cuerpo de bomberos de Pérez Celedón. ¡Gracias! ¡Gracias!